Reto del cubo de agua, me embarcó Dani Barra. Les recuerdo que la cuenta para aportar es esta. Y aunque parezca una chorrada, por una vez hacer algo por una causa buena, tampoco creo que deba ser criticable. Así que vamos a ir. Espero que los que nomino yo ahora, lo hagan en invierno.